Bueno, por fin vamos a entrar en Llanuras, que es el último mapa que nos queda por ver de esta colonia del norte, Chison 12 de Snowrunner. Vamos a pasar y a ver qué nos depara esto. que no he entrado nunca, ni he visto más planer ni nada. Venga, bueno hay una bifurcación, está bien. Seguirá en la torre. Bueno, pues entonces seguimos el camino recto. Y giramos a la izquierda, vamos a girar a algún sitio. Ostras, o es muy pequeño, o es muy jodido. La torre ahora nos quedará a la derecha. Aquí no, no se ve, no se podría. Bueno, ahí vemos la central. O no ve ningún camino que salga a la derecha. Pues, 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 bueno, así nos podemos seguir recto. A ver si podemos subir. Este camino entiendo que nos lleva a la central, nos lleva por la zona, por una presa. Y el camino, ¿no? El camino, camino, es... Ahora es cuando volcamos y todos se vienen abajo, ¿no? Vuela. Llegamos al camino. Y a la derecha vamos hacia la torre. Que mucho no creo que nos enseña, porque si solo hay una torre. Que nada, mi guía de exploración siempre ha sido de buscar torres, y luego ya... A medida que el mapa avance, pues se va buscando el resto. Pero... Ya, está ahí el fondo. Sería el camino de la derecha, ¿no? No, la derecha baja, eh. Espero que no veamos si sube, no. Tiene que ser por la izquierda y hacia arriba. Va con la otra parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Lo que va a estar, pues... Vamos a ver es... Pero esto nos deja un montón. Uh, acá hay un edificio enorme. Debajo hay un edificio enorme. Ahora desde la torre lo veremos, supongo. Ahora quiero dar la vuelta al camino. Ahí tiene pinta de galaje, eso tiene pinta de galaje. Bueno, ahora vamos a la torre y vamos por ahí a ver qué es. Parece que ha sido un camino. Bueno, parecía, parece. Va robido el barrio. A ver si vemos que ahora se me ha alejado tanto que no la vemos la torre. Venga, tira. Tira el control, bloqueo diferencial y fuera. No es complicado el camino, pero está lleno de estos merrizales enormes que te enganchan. Que sí, que sabes rápido, pero... Sí, que sabes rápido, pero... The train enrique. A ver si comes a un college. Tira el control del cuidado. Tira el control del independiente. Veamos, veamos. Te utilizo el control del corazón. vale, ya estamos, hay que ir a la derecha, cordear la montaña esta, las rocas que hay aquí arriba, y llegamos. Uah, vaya, 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 un gelo de dormido ahí. Ya estamos, estamos aquí delante, vamos a por ella. Y a ver qué os enseña de este mapa de ganuras. Llanura, llanura, le pongo plural, llanura. La entrada natural, que está aquí. Vale, es este. Aquí. Uff, los enseña tengo ya, de aquella manera. Mira el fondo de la presa, hay una especie como de otra cosa, otra fábrica. ¿Ves? Hay un taller, hay un taller, vamos a, primero el taller. Lo más pequeñito parece. Ah, no, hay más. No es tan pequeño. Bueno, ahora sí. Eh, vamos a, uy, vamos a poder romper la mesa al final, eh. Tanto golpe. Eh, eh, eh. Vamos a cruzar el río, o sea, vamos a taller, cruzamos río y vamos a por esa torre. Con esa torre acabaríamos la exploración de... ...cadernura al norte. Vamos, a ver, me imagino que hay que tuberías. Una competición, una... vale. Pues yo iría por aquí. Bajamos. Cruce. Y volvemos a la carretera. Y qué cerca estábamos del taller. Qué cerca estábamos del taller antes. Vamos a ver si damos la vuelta bien. Y en el taller, si pasa cualquier cosa, podemos arrancar desde aquí. Vamos a sacar más vehículos. El taller está muy, muy bien. Más que me tengo que hacer parte del camino que hemos hecho, pero al revés. Cae la tarde. Uh, qué voy, qué me voy, qué me voy, qué me voy yo. Llevo las luces apagadas, vamos a llevarlas ya para ver mejor. Que eso no significa que no vaya a coberne... Mira, hay un atajo. Ah, no es que hay un atajo. Aquí está el camino de la torre. El camino, bueno, es este. Venga, más zonas de barro. Venga, más zonas de barro. Venga, más zonas de barro. Lo que marcha corto te da pues más... más adherencia porque no... porque no patinas. Venga, vamos al taller. ¿Qué es una noticia? Vamos a escrutar. Uh, venga. A fondo, vamos a fondo. Estas ruedas del LCE son una... metida pasada, eh. Se ha devuelto estos scouts a la vida. Venga, a cruzar. Combustible se está acabando, pero bueno. Este plan tiene... combustible aquí en las vacas. 10 horas. Vámonos. Sigamos ya la carretera, que la carretera estamos a un paso del taller. Mira. Ahí parece que asoma la carretera. Y ahí al fondo asoma el taller de Crash. Y... sí. Sin misiones, sin nada. Ya tenemos ya nuestro... Tiene pinta que aquí habrá misiones para hacer la... el... el de remolques y tal. Pero bueno. Bien, bien. Bien. Ahora nos tenemos que ir al otro lado. Vale. ¿Y cómo nos vamos al otro lado? Este tiene pinta de estar al otro lado del río. Vale. Con lo cual habrá que cruzar, ¿no? Habrá que cruzar. Venga. Ya que está taller... Pues... Vale. Aún no puedo arreglar ni hacer nada. Pero sí puedo sacarlo. Este lo guardo. Este lo guardo. Digamos que no lo tengo, ¿no? Recambié un poquito. Este lo usa poco. Fecha 37. Vale. Camino. Carretera. Carretera. Puente. Puente. Y a ver... Si por aquí se puede pasar. De luces. Y arrancamos. ¡Oje! ¡Ew! Me voy a patinar. Nada. No son claros que... Hemos dicho que esas ruedas han dado vidillas a los vehículos, pero para agarro. Para el resto... Ya habéis visto. Parece que sea un curso de una carga de drift. Escribamos las obras. ¡Qué chula de presa! Esto desde aquí abajo. ¡Qué chulada de presa! La de Michigan está chula, pero esta han mejorado. El ruido que hace pasar. O sea... Venga. Creo que me patina un montón aquí. Venga. Venga. La suspensión. Se acabó. He dejado otra vez. Otro cacho de suspensión. Vale. Aquí hay otra fábrica. Pero lo que me interesa para acabar la exploración es... Eso. La torre. Vamos a seguir recto. Vamos. Sí. Es una necesidad servida. Aquí vamos la central eléctrica. Está. Bien, 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 bien. Me parece que... Me parece... Que la exploración la podrá seguir sin... Sin contrato. Si se va a tener que abortar la idea de hacerlo todo... De una tacada al principio. Vamos a rodear hacia izquierda, porque si no puede pasar este canal, este río o canal. El camino sigue. No, llegamos a la central. Las torres de refrigeración están aquí. Estamos a la hora de contrato, lo cogemos. A ver, mapa... No, esto... Bueno, a lo mejor es un canal. Espera, espera, espera. Sí, 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 es un canal. Bien, 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 porque está aquí arriba. Está aquí arriba. Mira, hay un camino hacia el lado de la torre. Espera que sea un camino a la derecha. Mira, aquí está. Oh, colocamos. Hay que seguir activando el bloqueo. Bueno, bloqueo y avanzamos. Vamos a ver si te lo veamos. vamos a ir a la derecha, no, es recto, recto. Vamos directo a esa torre. Hay bastante barro. Bloqueamos. No es que reviente. Lo quitamos, que si no nos jodará el cambio. No queremos eso. Venga, recuperado. Los rescatos de exploración siempre es mejor llevarlos a un autónomo. Porque... Imaginaos que ahora nos quedamos sin el vehículo. Tienes que volver a... ...meterte la paliza. Mira, sí, sí. Bueno, recto en camino mejor. ¿Aquí? Sí. Ya es... Ya es de noche y de noche. Todavía está oscuro. Puesta... Puesta ver bien. Hay una competición aquí. Mira, al lado de la... ...de la... ...de la torre. Venga, vamos a ver qué nos depara esta torre. ¿Dónde estáis? Mira, una mejora. Pues toca, mira, aquí está el... ...el... ...paso a la colina de soviro. Vamos a... Hay dos mejoras. Hay dos mejoras. Vamos a plantearlas. Por aquí se pasa una, por aquí se pasa otra. Claro, si queríamos hacer las dos, que sea lo suyo, ¿no? Por eso casi que prefiero volver y luego ir a aquella. Vamos a volver. Por aquí. Y por aquí cruzaremos aquí. Y este sería el camino. Venga. Porque mejoras... Sí, mira, justo las dos que nos faltan. Falta un observatorio, por ver. ¿Cuál? ¿Qué observatorio falta para ver? Me acaba de dejar a cuadros, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a lo que vamos. Espera que sea... El mando se vea muy breve. Bueno, he tenido que reiniciar para poder... Para poder arrancar esto, el mando. Y se nos ha hecho de día. Así que aprovechamos. Espera, me he ido porque no tenía que ir. Venga, atrás, 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 atrás. Bueno, la estoy liando bastante bien, ¿no? La estoy liando, que le gusta. Venga, arriba, 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 arriba. El camino por donde era. En el principio por aquí, recto. Bueno, aquí no veo nada. Un motor calado. ¡Polo! ¿Cómo acabo así? Mira, ¿cómo he podido acabar así? Bueno, por no ver. Por no ver ni por donde iba. ¿En serio no puedo moverme? Está mal, ¿he quedado? Ah, vale. Estoy enganchado, tengo que ver para atrás. ¿Qué va? ¿Qué va? Buah, vaya, 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 viaje. No, pues, oye, fuera. No había que picarme la vida, ¿verdad? Bueno, cambiamos de scout. Vamos a poner algo bastante grande. Y seguro, ¿no? Vamos a... Un viejo conocido. Vale. Pues salimos, tampoco es mucho la diferencia, ¿eh? Cualzamos, y aquí ya estamos cruzados. Y tocará ir por este camino de costa. Y por aquí girar. Ya está. Venga. A fondo. Sería por aquí. Mirad, me pasó antes igual. Me pasé largo. Este es un seguro, un seguro a tu riesgo. Este Scout os lo recomiendo, vamos, sin ninguna dudas. Vemos la presa, ya la cruzaremos, cruzaremos el otro terminito del canal. Y rodearemos el río para cruzarlo. Tiramos un imán en el bordillo. Venga, abajo, abajo, abajo. A la derecha. No, 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 no. Vaya viaje. Cuidado por girar en seco. Venga, ahora tiradme para abajo. Venga, si, aquí, girándome. No, vamos. Qué mala leche. Venga, sí, aquí sí que conseguiré levantarme, ¿no? Ahí estamos. Venga, venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más y ya está. Menos mal, menos mal. Pero al ser tan alto, ir bien rápido y hacer mis esquíes tan brusco, es normal que acabara como acabara. Vamos a quitar ese punto que no se va a ir. Venga. Ahora cruzamos. Y que dejamos el camino que va por el río. Los frenos más regolunches, ¿eh? Bueno, mis frenos, exceptas ruedas que son de barro extremo. Tienen asfalto, pues van como van. Ahora cogemos el camino que va al lado del río. Y aquí habrá una especie de displote a la derecha, que es el que alquilamos y cruzan. Aquí tenemos a Western Star. Que ya lo haremos en otro momento. A ver si vemos el islote, que aún lo vemos. Mira, ahí está. Debe ser eso de ahí al fondo. Como siempre, cogemos el encargo. Ahí está, ahí al fondo. Vale, pues por aquí. Ahora que busco la forma, mira, es fácil. Ya está. Aquí. El camino está por ahí. Oh, aquí no volques, que aquí no. No, no volques, no volques, no volques, toma ya. Pues nada, tocará volver con otro vehículo. Bueno, a ser que la corriente me lleve y me acerque a esos árboles. Espera. Me tendría que acercar mucho, eh. Bueno, va detrás. Es un árbol que a ver si se va a romper. A ver si también se va a romper. El árbol la quiere, pero está muy lejos. No. Venga, genial. Pues nada. Esto nos acaba de decir que habrá tercera, o sea, segundo vídeo de llanura. Por las mejoras. Porque vaya desastre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.